Música 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 Te metes eh? Cómo anda? Música Música Esta llegando la ID Hoy tenemos un shooting, nos contrató la Michoacana de las Nieves, entonces ahorita vamos a ir a hacer un shooting a ver que tal nos va, estamos preparando todo y la Ili, la Ili llegó tarde no, era a las 8 o no, todo el mundo me está chinguejode que me veo muy chiquito sin barba, no me veo tan chiquito, no me vean detrido. Gracias por ver el video. Bien perros, seguimos aquí en el shooting de la Michoacana, han salido cosas muy buenas, ahorita lo, de hecho les voy a compartir algunas fotos y algún mini clip del video porque no se puede compartir todo, pero está quedando muy chiquito. Pues perros ya terminamos nuestro shooting, la verdad estuvo muy muy bueno. Bien nada más, el único detalle es que gajes del oficio, nunca en la vida me había machucado con un dron, está muy muy chistoso porque no nada más es una cortada, fueron como 6 cortadas, pero lo que más me duele es el dedo, a ver si no me rompí un huesito o algo porque sí. Pero X, gajes del oficio, yo creo que quedó muy chingón lo que hicimos ahorita con la Michoacana, les vamos a enseñar un poquito porque no se puede todo. Y perros, nos vemos mañana, descansen. Bueno, bueno, un favor, un favor perros, no se olviden suscribirse, nos ayuda muchísimo que se suscriban al canal para poder seguir haciendo este contenido. Si les gusta este contenido o este video, por favor, echenle un like y denle click a esa campanita para que lo notifiquen cada vez que subamos un video. Pero bueno, ahora sí perros, nos vemos mañana.